¿Qué te parece si hacemos un tema de buena música? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hacemos un tema de buena música? ¿Qué te parece si hacemos un tema de buena música? ¿Qué te parece si hacemos un tema de buena música? ¿Qué te parece si hacemos un tema de buena música? ¿Qué te parece si hacemos un tema de buena música? ¿Qué te parece si hacemos un tema de buena música? ¿Qué te parece si hacemos un tema de buena música? ¿Qué te parece si hacemos un tema de buena música?